chicos android al día por supuesto las mejores aplicaciones las encontrarás en mi canal hola amigos el día de hoy te traigo una excelente aplicación el día de hoy vamos a editar un vídeo un vídeo con la ayuda de king master esta aplicación que nos va a ayudar a editar ya es posible editar un vídeo desde tu dispositivo en cualquier dispositivo que tengas podemos editar un excelente vídeo con esta aplicación y vamos a comenzar porque este vídeo creo que va a ser un poquito duradero ya que vamos a ir paso por paso para aquellas personas que le interese editar sus vídeos para subirlos a las redes sociales lo vamos a estar viendo en este momento bueno en primer lugar yo voy a ir a poner para crear mi vídeo vamos y vemos que está fotos y vídeo para poder agregarlas ahí tiene el signo de más ya agregué lo que no la presentación y luego me voy a ir a lo que sería la grabación a ver dónde está aquí está voy vamos a seleccionarlo y vamos a ver y aquí tenemos el vídeo seleccionado pero se me cruzó por este lado lo vamos a dejar pinchado y no vamos a vamos a ir deslizando la parte que queremos que inicie y dejar la otra parte obviamente pues al final es muy sencilla de utilizar sigan todos los pasos es cuestión de entenderle un poco ahorita le vamos a meter vamos a ir por partes primero vamos a meter lo que es la media de vídeo y a continuación también vamos a ir de una vez por la fotografía que dejó al último vamos a ver dónde se acomodó y dónde está así que vamos y deslizamos cuando nosotros lo dejamos que tenemos que dejar pinchado para poder deslizar la fotografía sin ningún problema ya sea media ya sea música cualquier cosa vamos a comenzar a editar bueno ya tenemos aquí lo interesante ahora vamos a ir iremos a lo que es la música artista youtube aquí tengo lo que es la voz la voz no la grabé completa pero ahí está bien así que voy de nuevo y voy a ir aquí y vamos a poner una música de fondo vamos a eliminar porque no se puso bien vamos a desde el inicio esta es la raya de la línea del tiempo la que manda así que nosotros vamos a seguir lo que es la línea del tiempo para que no tengamos ningún problema vamos y lo ponemos ya vemos que hace acomodo como debe de ser hasta el final bueno ahora lo que sigue es irnos a lo que sería el sonido nosotros aquí vamos a empezar a bajarle el audio hasta el final hasta el final como podemos ver ahí se está bajando bajamos el audio y vamos a ver si ya está calibrado a lo que sería cada quien deja cada quien deja el sonido que quiera de fondo ya sea un poquito menos un poquito más bueno vamos a bajarle un poquito más pueden dejarlo ahí en 21 y al finalizar por ejemplo aquí vamos y agregamos una vamos a agregar otra aquí y vamos a subir lentamente ya estamos viendo que ahí está arriba no vamos y reproducimos tocamos en cualquier parte lo que es la parte del audio ya ha quedado y lo del sonido de la presentación lo que es la el vídeo también ahora vamos a lo que sigue vamos aquí y nos va a deslizar la barra de acá de la mano derecha nos van a salir el estilo de ahí lo vamos a dejar y vamos a que aquí lo vamos a tener vamos a poner algo interesante por ejemplo este y vamos a dejar ese y vamos a ver aquí al finalizar como sale pero yo no quiero que se haga un acercamiento así que agarro la fotografía vamos a agarrar la fotografía y vamos a con los dos dedos a deslizar hacia aquel lado para que quede centrada bueno vamos a vamos a esta parte vamos a ver ahí quedó ahora lo que sigue vamos a ver el vídeo como ha quedado subir el volumen ya sea si no queremos si queremos 22 por ejemplo al iniciar se escuchó fuerte vamos a ver cuánto como se escucha la música de fondo obviamente se baja al momento que nosotros le pinchamos ahí aquí aquí podemos nosotros de igual manera empezar a hacer algunos dibujos o agregarle algún efecto básico de títulos cualquier cosa que ustedes le quieran agregar a que lo tienen podemos cortar los vídeos de esta bolita que tiene un puntito amarillo podemos recorrerlo deslizarlo con el dedo y dejarlo hasta donde es esta parte vamos a ver por ejemplo pero no queremos podemos meter efectos nada gran variedad de efectos cualquier persona que quiera hacer la iluminación que no les haya quedado muy nítida la imagen lo pueden realizar desde ahí y entre otros efectos que tenemos aquí por el tiempo si quieres que vaya más más lento la reproducción o más rápida la podemos hacer desde aquí y acá están en lo que sería el audio donde yo les estuve bajando podemos bajarle el audio del sonido del vídeo y subirle lo que sería el fondo o la música vamos a regresarnos y pinchamos en cualquier lugar creo que eso es todo lo que deben de saber para que ustedes aprendan a utilizar esta herramienta es muy simple ya vieron como les hice yo y la reproducción es muy muy buena está en calidad máxima hd así que vamos a pasar ahí vamos a irnos para renderizar este vídeo no dura mucho tiempo para renderizarse así que una vez que nosotros ya hemos hemos hecho los detalles de los detalles de la edición hemos hecho los detalles de la edición de la edición como pueden ver aquí tenemos como que si fuera una edición encantancia estudio o ya sea son y vegas o cualquier otro programa de edición no vamos a ir hacia atrás el vídeo automáticamente queda ahí no tiene título así que una vez que nosotros ya hemos terminado de hacer el vídeo vamos aquí esta parte y nos vamos a encontrar aquí alta definición 1280 x 720 esa es la que vamos a elegir ustedes elijan la que quieran y vamos a exportar vamos a ponerla aquí gratis y vamos a observar que nos está exportando el vídeo 43 megabytes pueden utilizar esta aplicación cuando quieran y donde quieran les dejaré el link de descarga para que ya puedan editar sus vídeos desde aquí vamos a esperar unos segundos para que se renderice nuestro vídeo creado ustedes pueden hacerlo con fotografías pueden poner títulos pueden poner cualquier cosa es un editor muy bueno que podemos usar cuando nosotros necesitemos si no tengamos una computadora cerca vamos a esperar ya está finalizando ya faltan cinco segundos aquí nos salen lo que son las redes sociales facebook google más youtube google drive entre otras redes sociales que nosotros podemos escoger para que podamos compartir nuestro vídeo bueno ya hemos terminado lo que sería la renderización vamos a ver el vídeo como pueden ver es muy buena calidad como pueden ver es muy buena calidad vamos a irnos al final para ver cómo sube el audio bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo me da mucho gusto que compartan que suscríbanse a mi canal denle like que eso me ayudaría mucho para seguirle trayendo vídeos que les puedan ayudar mucho a ustedes nos vemos a la próxima no 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 Chau.